Entre fraudes, estafas, porquería y tanto de eso Lo que traje es un mensaje con palabras de peso Y eso que el día a día se ve bien en la pantalla Fuera de ella es donde la realidad día a día está ya Como mi rabia en esta letra reclamando justicia Por tanto robo, tanto fraude, tanto tonto con codicia Tanta avaricia que gobierna la política Otro gobierno más, sin una visión crítica Van creando leyes para avalar su acción Comprando acciones en la empresa que le vende a la nación Favorecidos por la información, por su posición Terminando con dinero cualquier investigación Pues ya compraron a los jueces y abogados No se preocupen, no, no serán investigados No serán buscados, mínimamente sancionado Tranquilito, nada pasa, suavemente condenado Así será todo para mantener la estética Nuestro país dará una solución poética Hará su pega a la justicia Y de forma patética involucrados Condenados a clase de ética Estoy parto de que tapen sus oídos De ver ancianos condenados por no ser atendidos Ver su mirada cansada y sus cuerpos afligidos Esperando atención o a la muerte ya batidos En otra parte Alicia Flores lleva cartones en su espalda Con 81 años porque la pensión no alcanza Recorre cada día el centro dejando el alma en el cemento Dime acaso amigo, eso no parece violento Por mi madre, por mi padre, mis hermanos, por los tuyos Saldremos a la calle todos juntos Por orgullo no hay espacio ni cabida A cobardes ni traición, políticos de mierda Hoy es día de revolución Ahora es cuando Por los tuyos, por los nuestros Ahora es cuando Por los niños, por los viejos Ahora es cuando Por justicia, por los sueños, revolución La solución, revolución En contra de ellos Ahora es cuando Por los tuyos, por los nuestros Ahora es cuando Por los niños, por los viejos Ahora es cuando Por justicia, por los sueños, revolución La solución, revolución En contra de ellos En televisión proyectan solo lo que quieren Creando montajes, engañando tanto como pueden Para dividir al pueblo Y decirles que está mal, que como un rebaño de corderos solo deben acatar Así robaron agua, tierra, luz y mar Así robaron litio, cobre, vida y paz Así robaron las ganas, las ganas de volar De los niños de quinteros enfermos hasta no dar más Desconectados hablan del palacio de la moneda La misma moneda que día a día se les diga Pero la gente ya no es ciega Ven que todo va mal en educación, salud, salarios y seguridad ¿Cuántos años marchando en calma y paz? ¿Cuántos años pidiendo justicia y dignidad? ¿Cuántos años dando ideas sobre desigualdad? No le puede mentir a la cara a toda nuestra sociedad No era necesario, claro, llegar a este extremo Pero ustedes sin pensarlo atacaron primero De la gente se burlaron, de la gente se rieron Y ahora arde por su culpa todo un país entero Una pobre educación siempre deja una ganancia Gobernará al pueblo desde su ignorancia No entenderán tus leyes, no saldrán de su pobreza Pero recuerda, el corazón puede más que la cabeza Y si me matan, sí, que sea por levantarme No viviendo de rodillas como un maldito cobarde Gritando las verdades, hoy mis letras arden Lucho por mi familia antes de que sea tarde Por mi madre, por mi padre, mis hermanos, por los tuyos Saldremos a la calle todos juntos por orgullo No hay espacio ni cabida a cobarde ni traición Un político de mierda, hoy es día de revolución Ahora es cuando, por los tuyos, por los nuestros Ahora es cuando, por los niños, por los viejos Ahora es cuando, por justicia, por los sueños Revolución, la solución, revolución En contra de ellos Ahora es cuando, por los tuyos, por los nuestros Ahora es cuando, por los niños, por los viejos Ahora es cuando, por justicia, por los sueños Revolución, la solución, revolución En contra de ellos Gracias por ver el video.